Volvimos. Volvimos a hacer nuestro trabajo. Volvimos a hacer lo que más nos gusta. Y lo más importante de todo es que vos volviste. Vos y nosotros pudimos volver gracias al compromiso de los tandilenses. Los que se quedaron en casa cuando fue necesario. Los que respetaron las recomendaciones siempre. Ahora nos queremos quedar. La única manera de que eso pase es que sigamos siendo responsables. Que nos cuidemos entre todos. Que exijamos que se respeten los protocolos sanitarios. Que mantengamos la distancia social. Que utilicemos el tapabocas y nariz. Que extrememos la limpieza. Ahora depende de todos. Ni un instante de descuido. Entre todos vamos a salir adelante.